Que Dios bendiga a los que se quedan Somos pocos y vamos pa' la cima Que después que yo te he coronado No quiero que vengan pa' mi esquina Y yo tengo lo mío porque me fallé Hice mi ulti y la coroné Porque bueno seré el último en llegar de primero No quiero coro con traicionero Ni gente mala, malo que ahorita Así que ruede que se le ve en la gomita Hablamos ahorita, deja el fronteo Que en mi coro ya no hay fariseo Que aquí estamos todito en modo joseo Trabajando como un reo Buscándonos la funda pa' poderle echar pa'lante Y como Orange mi futuro es brillante Porque además te la vimos de hace rato Y no estamos en coro con pelagato Que Dios bendiga a los que se quedan Somos pocos y vamos pa' la cima Que después que yo te he coronado No quiero que vengan pa' mi esquina Y yo tengo lo mío porque me fallé Hice mi ulti y la coroné Porque bueno seré el último en llegar de primero No quiero coro con traicionero No quiero coro contigo porque tú eres malo Me vendí de ese leal y era un gusano Me decía que era mi pana, rana Y me quería vender como Tony Montana Y la demás te la vimos de hace rato En tu cara se ve que eres chivato Oye, tú sabes El fago Ey Perre boy Yo money Que lo que Que Dios bendiga a los que se quedan Somos pocos y vamos pa' la cima Que después que yo te he coronado No quiero que vengan pa' mi esquina Y yo tengo lo mío porque me fallé Hice mi ulti y la coroné Porque bueno seré el último en llegar de primero No quiero coro con traicionero No quiero coro con traicionero